buenas amigos como están viendo es el nuevo vídeo para el canal cracks amigos qué locura esto amigos de la mini actualización que esta mini actualización fue casi como una actualización entera locura amigos el vídeo que vamos a ver hoy dale like suscribirte porque amigos nos estamos repicando el dpc amigos se nos fue por las nubes amigos el dpc se fue por las nubes así que ya sabes darle suscríbete porque esta semana amigos también se viene filtraciones información acerca de la próxima actualización que se viene también el sábado si exactamente en 158 horas vamos a tener nueva actualización vamos a ver obviamente a dar vamos a ver a ir hablando más o menos en la semana cuando haya filtración sí pero hasta ahora amigos hasta ahora tenemos lo que sigue es lo único que tenemos acerca de la próxima actualización es que tenemos esto amigos y esta puerta que va a ser lo que es el evento de verano si summer event en 158 horas que obviamente amigos creo yo que también va a venir nuevo mapa a dar querido amigos que también nos convincen más no sabemos si va a venir nuevo mapa pero bueno tiene pinta amigos ojo tiene pinta va tiene pinta no de que va a ser nuevo mapa de digamos de verano más allá de eso amigos vamos amigos a ver a sacar del incubador a los personajes me gustaría menos ustedes en los comentarios que pongan cuánto es su dpc digamos cuánto hacen de daño ustedes años ponganlo porque depende lo que ustedes pongan estar eligiendo gente para poder carrear a la ronda 40 así que en los comentarios a veces saben darle suscríbete y comenta cuánto estudio de pc bien tenemos algunas tropas nivel máximo como por ejemplo tenemos dragon king 1.1 z picado tenemos a nuestro caído también conversional y blessing el nivel máximo 880 muy bien tenemos otro caído blessing y ace es 780 muy picado tenemos a lo que es un golden king con dirigente 3 y blessing 362 me faltan más un par de niveles más y después de eso le consigo lo que es líder 3 así está muy picado digamos ahí ya consigo mucho más de pc tenemos amigos otro caído con doble sobre el gol le falta un par de niveles a este otro es un gol de king con doble blessing 350 a este le falta subir el nivel y nada más pero tenemos amigos en incubo ahora lo que es el aire calvo y aparte tenemos al sensitive slasher si con mercenarios así que vamos a sacar a dios de incubo actualmente menos ahora de pc tenemos un total de 3,18 z mucho amigos muchos miramos en realidad 930 y vamos amigos a sacar del incubo ahora lo que queda lo que resta si así podemos ver bien cuánto hacemos de pc nos picamos obviamente me falta todavía subir de niveles faltan personajes subir el nivel bien 356 excelente a ver amigos vamos a ir equipo cuánto hace este 660 muy bien y hace digamos casi igual que este nivel máximo muy bien bien lo que vamos equipamos bien 660 ya no estamos haciendo un total de un seta muy bien amigos un seta y amigos sacamos también del incubo ahora el otro que lo tenemos en flame city no para en slasher amigos en la ya tenemos el siguiente que está acá bien que es de aire si de aire amigos nivel 357 también le faltan tres niveles y ya es nivel máximo pero bueno pero vamos a subir obviamente 870 bien equipamos ahí va para vamos a equipar máximo bien ahí esta vez podría así todo así y ahora escucha base a que éste le falta le falta subir al nivel máximo porque 680 mios hace golden amigos éstas es 680 crack y le falta un par de niveles e casi le consiguió líder 3 va a estar muy picado pero también si le consigo lo que es otra buena pasía se pica más no sé después vamos a ver nos vamos a ver qué hacemos con éste no con seguramente oa éste le conseguimos otra vez digo líder no sabíamos después vemos bien habíamos hacemos un total de un 729 amigos 424 si tablos en los comentarios póngame cuánto hacen de pc me gustaría y amigos también quiere aclarar unas cosas las siguientes y porque mi nivel de incubo ahora es 176 emperador yo puedo subirlo hasta el nivel 175 mira han salido amigos unos upgrades nuevos unos subgrades en el cual como éste ves completa 5 de unión vas a tener un nivel más completas 20 de unión otro incubo ahora más completas 50 de unión otro nivel de incubo ahora y 100 de unión otro nivel de incubo amigos esto es muy importante porque cada vez que completas uno de estos yo compré que no sólo que está por acá no se lo puedo encontrar yo compré que no sólo y digamos te sube un nivel automáticamente te sube un nivel sí así que a dios háganlo porque van a poder conseguir igual menos no lo encuentro ahora van a poder conseguir mejorar lo que son en cubo ahora y llegar mucho más rápido lo que es subir el nivel de los personajes y yo obviamente tengo que soy acá también incuora 1 haríamos tu primer incubo ahora ya automáticamente te sube un nivel bien está bueno no está bueno ahora andar fío no no lo han anunciado así digamos ya no se puede llamar a nivel 180 a 180 efe no se entiende seguramente debe haber algún servidor así que tendremos que buscar para poder subir de nivel mucho más más vamos a guardar vamos a buscar así si queda algún servidor así después me quedo farmeando y puedo conseguir a ver si podemos subir el nivel de los personajes también se estaría muy bueno a ver llegamos a ver si podemos encontrar algún un servidor vamos a ver a ver a ver si sigue estando la verdad la incubora 3 puntos 32.1 a ver a ver si sigue estando si amigos excelente mira amigos háganlo cracks háganlo bien a cambios tendríamos que poner a los personajes bien vamos a ver a subir de nivel también la otra incubora sigue funcionando amigos así que esto me estoy grabando después obviamente así que obviamente que háganlo si sigue a dios hasta hagan novios hasta hasta que suban las tropas nivel máximo después cuando las que suban las que suban a nivel ojo importante a mí os saquen los personajes del incubora en el mismo servidor porque si van a hacer otro servidor y no tienen los datos de 32.1 el nivel no va a quedar igual yo sé lo que le digo porque me pasó sigue así que bien quiero ver menos cuánto dps para vamos a dar menos a la última isla aprovechar amigos los eventos amigos aprovechen los eventos estamos bien a parar hago cuánto 424 para mí me como me como una espadita a ver ahora 459 a los 459 muy bien en los comentarios póngame cuánto es su dpc cracks a ver si podemos mirar mira como lo farmeo medio me lo es esto crack 200 z crack y los amigos y no llegó caído a 207 amigos la increíble amigos a ver máximo 19 z 484 es el dps máximo a ver bien 400 pero pasa que no llego no llego a no llego a hacerlo a ver si vamos amigos al time chamber si vamos al time chamber a ver si matamos al boss y vamos bien a ver si matamos al boss damos un segundo a ver bien a ver y me gustaría amigos conseguir amigos el tema que tengo que subir el nivel los personajes tengo que subir el nivel del personaje bien a ver a la una a las dos a las tres bien a ver 200 z a ver a ver mi dps 200 había muy bueno 227 bien 250 z 300 z amigos ahí en el fondo también es muy bien mi dps se fue mi dps se fue por las nube amigos muy bien grat 370 amigos pasa que nos llevamos al al top máximo bien y esto amigos hay que mejorarlo 250 millones de estrellas tengo cuánto 225 ya no estoy por completar ya sabemos a ver un par de estrellas más y lo completo pasa que sólo voy a completar con el evento de tiempo con el evento de tiempo lo hago sí o sí cracks y con el evento tiempo lo hago y obviamente menos la siguiente actualización van a agregar obviamente seguramente más niveles en un cubra evento de tiempo y demás y lo vamos a poder hacer tranquilamente si igual podría ir abriéndose un poco un poquito tres horas pero no es necesario bien ahí estamos tres segundos dos segundos un segundo bien ojo 125 se también me sirve me sirve amigos en los comentarios se saben ponga amigos en los comentarios cuánto hacen de dps adiós cuánto de pc hacen que estaría muy gobernados a ver si seguimos gente para poder hacerlo ver amigos entonces vamos a volver en cubra los personajes estamos acá damos segundo nivel máximo 181 siempre revisan este nivel máximo nivel máximo este falta un par de niveles a ver cuánto tarda 28 minutos obviamente se me como un coso de tiempo de experiencia va a ser mucho menos ahí está 19 minutos si me como un time lord vamos como no me pongo un time lord los dos están en la hora a ver tú que tú que ahí estamos tengo los dos no me faltan los equipos ahí estamos y se va a 12 como porque si hace a 9 amigos como están me está metiendo por ahora dice no está bien 19 ok bien 19 y estamos en en 12 bien ahí tenemos a uno en 12 amigos en 12 minutos se sube y el otro amigos en metrópolis vamos a poner el que sigue a ver acá vamos a subir nivel máximo bien y acá vamos a poner 360 de 60 este no si bien al pp el pp no amigos este no era este sencillo de las cuatro niveles viene que a cuatro niveles en nueve minutos sube bien cuatro niveles en las otras incubora vamos a poner los siguientes y en la otra incubora a este mío lo vamos a sacar tuvo que lo sacamos acá y acá vamos a poner este sí para eso también nivel máximo para los dos ahí está bien subimos un poquito lo ponemos acá tú que ahí va y el otro incubador amigos también hacemos lo mismo y ya estamos bastante bien a ver acá sacamos también a este tuqui y para subimos de nivel acá bien y ponemos acá ponemos a este y ya está bien amigos 12 minutos bien amigos excelente ya amigos queda eso a ver si podemos subir al nivel máximo los personajes y hacemos mucho más de pc si no nos picamos también nos picamos así que espero les haya gustado lo que es el vídeo los queremos aprovechen lo que son las incubadoras de la update 32.1 y adiós guapos y y